El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6598, estamos en Super Astro Luna. Para hoy, lunes 14 de marzo, nos acompañan los delegados de Colfuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización, juegan la balotera, si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo, vamos con el ganador. 8, 5, 3, 5, el signo es Aries, verifiquemos juntos el resultado, ganador número 8, 5, 3, 5, signo Aries, 85, 35, el signo es Aries, delegada de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.